Quiero cortar la cabeza del monstruo. Hace mucho tiempo que trabaja usted en este bosque, le preguntó mi padre. Hasta hace poco tiempo he sido leñador a las órdenes del guarda forestal. Mi padre, mi abuelo y toda mi familia, durante generaciones, hemos tenido el mismo oficio. Podría mostrarles las casas en que vivieron mis antepasados. ¿Por qué quedó deshabitado el pueblo? ¿Por qué recibía la visita de los espectros? Parece ser que los persiguieron hasta sus tumbas, exhumaron los cadáveres y fueron destruidos, sin la forma habitual, decapitados, traspasados con un palo y quemados. Sin embargo, muchos aldeanos habían perdido la vida, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de abrir tantas tumbas y deprivar a tantos vampiros de su horrible existencia. El pueblo no quedó totalmente libre de esta influencia diabólica. Pero un noble morago, que vino a estudiar a esta parte del país, oyó hablar de estos hechos, y siendo experto en la materia como otros muchos compatriotas suyos, se ofreció para librar al pueblo de aquella obsesión. Y he aquí lo que hizo. Una noche de luna llena, trepó a la torre de la capilla, poco después de ponerse el sol. Se quedó allí de guardia hasta que vio salir al vampiro de la tumba, y despojarse de su blanco sudario, para dirigirse al pueblo, a fin de atormentar a sus habitantes. Una vez se hubo alejado el vampiro, el extranjero descendió de la torre, recogió el sudario, y volvió a encaramarse a su observatorio. Cuando el vampiro regresó de su expedición, y no encontró el sudario en el lugar donde lo había dejado, empezó a huyar, enfurecido por la pérdida de su atavio fúnebre. El morabo, entonces, llamó al vampiro, y le desafió a que subiera a lo alto de la torre, para recuperar su sudario. El vampiro aceptó el reto, y empezó a trepar por el campanario. Pero, cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el morabo le golpeó con su sable en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos, y haciéndole caer al fondo de la capilla. Luego bajó de la torre, decapitó al vampiro, y al día siguiente entregó la cabeza y el cuerpo a los aldeanos. Estos lo atravesaron con un palo, y lo quemaron, según las reglas establecidas para estos casos. El noble estaba autorizado por un documento de la familia Karstein, a cambiar el emplazamiento de la tumba de la condesa Mircala, cosa que hizo, sin que nadie sepa el lugar donde está enterrada actualmente. Mi padre explicó al varón de Vonderborg, que fue nuestro huésped, durante un par de semanas, la historia del caballero morabo, y del vampiro de la capilla de Karstein, y le preguntó al varón cómo había podido descubrir el emplazamiento exacto de la tumba de la condesa Mircala. El varón sonrió enigmáticamente, miró el estuche de sus anteojos, que tenía en la mano, lo sopesó unos instantes, y luego, alzando de nuevo la mirada, dijo, «Poseo muchos escritos y documentos de aquel notable personaje. Lo más curioso es una especie de narración acerca de su visita a Karstein, que usted acaba de mencionar. Naturalmente la leyenda deforma siempre los hechos. Es posible que le tomaran por un noble morabo, ya que se había cambiado de nombre. En realidad, era un noble que había nacido en la alta estiria. En su juventud había sido el amante apasionado y predilecto de la bellísima Mircala, condesa de Karstein. La muerte prematura de su amada le abismó en un dolor inconsolable. Creo necesario aclarar que los vampiros pueden multiplicarse y crecer, de acuerdo con una ley que rige para esos monstruos. Suponed un lugar completamente libre de esta amenaza. Imaginen ustedes que un individuo suficientemente perverso se mata. En determinadas circunstancias, los suicidas pueden transformarse en vampiros. Este vampiro empieza a visitar a los seres vivos mientras duermen. Estos últimos se mueren, y una vez sepultados, se transforman casi invariablemente en vampiros. Eso fue lo que le sucedió a la bellísima Mircala, que era visitada por uno de esos monstruos. Mi antepasado Portenborg, cuyo título llevo, descubrió esta historia, y en el curso de los estudios a los cuales se había dedicado, profundizó mucho en esta materia. Entre otras cosas, llegó a la conclusión de que sospechaba del vampirismo de la condesa, que en vida fue su ídolo. Se horrorizó ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados en una póstuma ejecución. Dejó un curioso documento que demuestra que el vampiro, una vez privado de su doble existencia, queda condenado a otra aún más terrible. Y decidió, en consecuencia, preservar de esa posibilidad a su amada Mircala. Simulando un viaje de estudios, se trasladó a Tarstein, y consiguió hacer desaparecer el rastro y el recuerdo de la tumba de Mircala. Pasados unos años, y próximo al final de sus días, pensando en el mundo que pronto iba a abandonar, consideró bajo otro aspecto lo que había hecho, y se sintió aterrado. Trazó los diseños y notas que me han servido de guía, y confesó por escrito lo que había llevado a cabo. Tal vez pensó hacer algo más positivo, pero la muerte se lo impidió. Solo valiéndose de la mano de uno de sus descendientes, ha podido dirigir, demasiado tarde para muchos, la búsqueda del monstruo. Lo más inexplicable era y sigue siendo cómo pudieron salir de su tumba y regresar a ella. La doble vida de los vampiros se mantiene gracias al sueño cotidiano en la tumba. Su monstruosa avidez de sangre, de seres vivos, les proporciona la energía necesaria para subsistir. Durante las horas de vigilia, el vampiro está propenso a ser víctima de vehementes pasiones, parecidas a las del amor ante determinadas personas. Para obtener su sangre, pone en juego una paciencia infinita. No desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido sorper la vida de la codiciada víctima. Llegan incluso a contraer matrimonio con ella, prorrogando su placer criminal con el refinamiento de un epicúreo. Pero, con más frecuencia, se encamina directamente a su objetivo, vence por la fuerza y devora a su víctima en un solo festín. Parece que el vampiro algunas veces debe sujetarse a determinadas condiciones. En el ejemplo que acabo de relatar, Mircala debía limitarse al uso de un nombre que, si no era siempre exactamente el suyo, debía contener todas las letras que lo componían. Mircala Carmila Milarca La extraña casa en la niebla. Al norte de Kingsport, los acantilados marinos se elevan y las plumas de la mañana lo hacen parecer el borde del mundo. El más alto es el acantilado en el que se encuentra la extraña casa alta, la cual parece haber estado siempre allí. Techo de tejas grises desciende hasta sus cimientos. Sus ventanas lucen la estética del siglo XVII y su única puerta se abre al borde del acantilado que cae una milla hacia el mar, inaccesible para cualquiera que no tenga alas. Sin embargo, alguien vive en la extraña casa alta porque por la noche aparece una luz amarilla en las ventanas. Ese habitante siempre ha vivido allí, dicen los nativos, y habla con las plumas de la mañana y ve cosas singulares cuando los acantilados resuenan. Tomás Holny, profesor impasible con una esposa taciturna e hijos juguetones, llega a Kingsport en el verano. Después de años de pensamientos bien disciplinados, se siente atraído por los acantilados y las brumas de la mañana. paga por las estrechas calles de la ciudad e incluso habla con el anciano terrible. ¿Quién le cuenta cómo un rayo se disparó una noche desde la extraña casa alta hacia las nubes? Aunque nadie ha visitado la casa, Holny decide hacerlo. Su vida monótona le hace anhelar lo desconocido. Como el gran acantilado no puede escalarse desde el lado de Kingsport, camina hacia el interior, al oeste y al norte hacia Arkham. Una cresta se eleva entre las dos ciudades, subiendo más y más por encima de la desembocadura del río Miskatónic. Holny se abre camino a lo largo de la cresta hasta la extraña casa alta. No se imagina cómo las tejas carcomidas y los ladrillos desmenuzados pueden mantenerse y aunque prueba todas las ventanas se aleja cada vez más de que estén cerradas. La niebla se eleva, se espesa. Holny oye que se acciona un cerrojo y se abre una puerta solo puede ser la puerta al borde del acantilado la cual es inaccesible. Alguien entra en la casa y recorre las ventanas. Holny intenta evitar la vista de esta persona hasta que una voz suave lo llama y debe enfrentarse al otro, un hombre con ropas antiguas de barba negra y ojos brillantes. este ayuda a Holny a entrar en la casa bañada por una luz extrañamente acuosa. Durante horas Holny escucha historias de los lugares profundos del mar de Poseidón y la Atlántida de los titanes de los dioses y los antiguos incluso de los otros dioses en la primera era oscura del caos. Algo llama a la puerta el hombre barbudo le indica a Holny que se quede quieto y cierra las ventanas una siniestra silueta negra se mueve tras ellas y Holny se alegra de que su anfitrión no permitiera entrar al visitante pero al caer la noche llega otro golpe y esta vez el hombre barbudo abre la puerta para admitir a los dioses y semidioses del mar entre ellos Nodens señor del gran abismo que ayuda a Holny y a su anfitrión a entrar en el vasto caparazón que es su carruaje en medio del clamor de caracolas y tritones y gongs golpeados por Nereidas vuelan hacia el éter brumoso una tormenta ruge toda la noche pero Holny está seco cuando baja a Kingsport al mediodía siguiente no puede decir cómo descendió el acantilado inalcanzable ni puede hablar de lo que sucedió arriba regresa a casa más impasible y prosaico que nunca aparentemente curado de cualquier anhelo por lo desconocido y nunca más regresa a Kingsport pero el anciano terrible murmura que el Holny que bajó de la extraña casa alta en la niebla no es el hombre que subió en algún lugar bajo el techo puntiagudo o en el éter brumoso mora su espíritu perdido los viejos temores persisten en Kingsport pero se desvanecen de los corazones de los jóvenes aventureros que se imaginan que el viento del norte ahora trae voces alegres y música desde la entraña de la casa alta los ancianos no quieren que se aventuren allí no sea que ellos también dejen una parte de sí atrás además el anciano terrible recuerda lo que Holny le dijo sobre la extraña sombra negra y la niebla de la mañana todavía lleva sueños del mar a los acantilados de Kingsport más allá de los cuales las solemnes boyas parecen peinar en el éter el cabello de las hadas la extraña casa en la niebla uno de los relatos de Lovecraft menos conocidos narra la historia de Thomas Horney un filósofo que llega a Kingsport con su familia y descubre la inquietante leyenda de la casa en la niebla una extraña construcción situada en la cima de un risco El Gowry Durante el reinado del califa Batek, un joven de buena familia y reputación, llamado Nouruddin Hassan, fue conducido ante el cadí Alimet Ben Bekar de Basora. Pero Nouruddin era un joven atractivo, de mente abierta y aspecto gentil, y grande fue el asombro del cadí y de los demás presentes cuando escucharon los cargos que se habían elevado contra él. Estaba acusado de haber asesinado a siete personas, una a una, en siete noches sucesivas, y de haber abandonado los cadáveres en un cementerio próximo a Basora, donde fueron encontrados tendidos, con sus miembros devorados de un modo espantoso, como los chacales. En cuanto a la gente que se suponía que había matado, tres eran mujeres, dos mercaderes errantes, uno un mendigo y otro un sepulturero. Ben Bekar estaba henchido por los conocimientos y la sabiduría de honorables años, y poseía además una gran perspicacia. Pero estaba profundamente perplejo por la extrañeza y atrocidad de aquellos crímenes, y por el apacible comportamiento y aparente buena casta de Nouruddin Hassan, que no casaban en modo alguno con los crímenes. Entonces, escuchó en silencio el testimonio de los testigos que habían visto en la víspera a Nouruddin transportar sobre sus hombros el cuerpo de una mujer hacia el cementerio, y otros que, en similares ocasiones, le habían observado rondar por el vecindario a horas indecorosas a las que sólo los ladrones y asesinos merodean. Entonces, habiendo considerado todo aquello, interrogó al joven con amabilidad. Nouruddin Hassan le dijo, ¿Habéis sido acusado de unos crímenes que exceden lo obsceno, y que contradicen vuestro porte y linaje? ¿Existe alguna explicación a estos hechos con la cual deseéis esculparos, o en alguna medida mitigar lo sucedido? En caso de que seáis culpable, os domino a contarme la verdad en este asunto. Ahora, Nouruddin Hassan saltó ante el Cadí, y el peso de su vergüenza y pesar eran visibles en su semblante. El Cadí quedó aturdido y entristecido al escuchar esta respuesta. Debo por fuerza creeros, habéis confesado una cosa que hará de vuestro nombre, de ahora en adelante, una abominación ante los oídos y las bocas de los hombres. Os ordeno que me digáis por qué fueron cometidos esos crímenes, y qué ofensas os habían infringido esas personas, o qué daño os habían hecho, o si quizás les matasteis por dinero como un ratero común. Ni ofensa ni daño alguno me causaron, y no les maté por dinero, posesiones o apariencia. Pues, no tengo necesidad de tales cosas, y aparte de eso, siempre he sido un hombre honesto. Entonces, gritó Hamel en pecar, intrigado. ¿Cuál fue la razón, si no fue ninguna de esas? Ahora el rostro de Nouruddin Hassan acusó un mayor pesar, e inclinó la cabeza de una manera avergonzada, que revelaba su profundo remordimiento, y, permaneciendo así ante el Cadí, narró su historia. Los reversos de la fortuna, oh Cadí, son rápidos, y penosos, y van más allá de las posibles advertencias del hombre. Ay, hará menos de quince días, era yo el más feliz, y el menos culpable de los mortales, sin pensamiento alguno de hacer daño a nadie. Estaba casado con Amina, la hija del mercader de Joya Sabou, y la amaba tan profundamente como ella a su vez me amaba a mí. Y además, preparábamos por aquel tiempo, el nacimiento de nuestro primer hijo. Yo había heredado de mi padre, una rica hacienda, los pesares de la vida eran mera luz sobre mis hombros, y tenía a todas luces todas las razones para contarme a mí mismo, entre aquellos que Alá ha bendecido con un anticipo del paraíso en la tierra. Juzga entonces, la excesiva naturaleza de mi desgracia, cuando Amina murió en el momento de dar a luz. Desde ese momento, en el terrible extremo de mi lamento, fui como alguien privado de luz y conocimiento. Fui sordo a todos aquellos que desearon consolarme, y ciego a sus amistosos servicios. Tras enterrar a Amina, mi pesar se tornó verdadera locura, y vagué de noche hacia su tumba, y me arrojé al suelo, postrándome ante la lápida recién escrita sobre la tierra que había sido removida ese mismo día. Mis sentidos me abandonaron, y no supe cuánto tiempo había estado sobre el húmedo barro, mientras el haz de una luna decreciente se alzaba en el cielo. Entonces, en mi estupor y abandono, escuché una terrible voz que me imperió a levantarme del suelo en el que me hallaba tendido, y elevando un poco mi cabeza, vi un espantoso demonio de gigantesca fra mi estatura, con ojos de fuego escarlata, bajo una frente tosca, como una raíz enrollada, y colmillos que sobresalían de una cavernosa boca, y dientes negros, como la tierra, más largos y afilados que los de la hiena. Y el demonio me dijo... Soy un ghoul, y es mi oficio devorar los cuerpos de los muertos. He venido ahora a reclamar el cadáver que ha sido enterrado hoy, bajo el suelo sobre el que yaces, de ese nudo tan grosero. Vete, pues no he llantado desde ayer por la noche, y estoy muy hambriento. Fue entonces, a la vista de este demonio, ante el sonido de su terrorífica voz, y ante el aún más terrorífico significado de sus palabras, que estuve a punto de desmayarme de terror, sobre el frío barro. Pero, me recuperé de algún modo, y encarándome a él, le dije... Olvidad esta tumba, os lo imploro, pues, la que yace enterrada en su interior, es más querida para mí que cualquier otro mortal viviente. Y no desharía que su hermoso cuerpo, fuera el sustento de un sucio demonio como vos. En ese punto el ghoul se enfadó, y pensé que podría hacerme algún daño físico, pero de nuevo me encaré hacia él, invocando a Dios con muchos solemnes juramentos, de que le garantizaría algo comestible, y le haría cualquier favor que estuviera en manos de un hombre, a realizar, si dejaba intacta, la recién cavada tumba de Amina. Y el ghoul se apaciguó, de alguna manera, y dijo... Si deseáis, de hecho, hacerme un cierto servicio, haré lo que habéis pedido. Y yo contesté, no hay servicio, sea cual sea su naturaleza, que no hiciera yo por vos, por esta causa, y os ruego, que me digáis vuestros deseos. Y dijo entonces el ghoul, Esto es, que me traigáis cada noche, durante ocho noches sucesivas, el cuerpo de alguien a quien hayáis matado, por vuestra propia mano. Haced esto, y no devoraré ni desenterraré, el cuerpo que yace enterrado, allí abajo. Fui embargado entonces, por el más absoluto horror, y desesperación, pues, me había comprometido, a garantizar al ghoul, su espantosa petición, y le supliqué que cambiase los términos, de nuestro pacto, diciéndole, os es necesario, o comedor de cadáveres, que los cuerpos sean los de gente, a quien yo mismo haya matado. Y el ghoul dijo, Sí, pues, los demás serían como mi comida habitual, o la de cualquiera de mi clase. Os combino, por la promesa que habéis dado, a que vengáis aquí mañana por la noche, cuando la oscuridad ha caído por completo, trayéndome el primero de los ocho cuerpos, diciendo esto se alejó, y comenzó a cavar, en otra tumba reciente, a poca distancia, de la de Amina. Abandoné el cementerio, en un estado, de mayor angustia, que cuando entré, pensando, en lo que tendría que hacer, para cumplir, mi maldita promesa, para preservar, el cuerpo de Amina, de ese demonio. No sé cómo sobrevivía el día siguiente, abrumado como estaba, entre el pesar por la muerte, y mi horror por la noche venidera, con su repugnante tarea. Cuando la oscuridad hubo descendido, salí a acechar en una solitaria carretera cercana al cementerio, y esperando allí, entre las largas ramas de los árboles, asesiné al primer caminante con una espada, y transporté su cuerpo al punto acordado con el cul, y cada noche siguiente, durante seis noches más, regresé al mismo lugar, y repetí este hecho, matando siempre al primero que venía, ya fuera hombre o mujer, o mercader, o mendigo, o enterrador. Y el ghoul, me esperaba en cada ocasión, y comenzaba a devorar a su promenter, en mi presencia, con un breve agradecimiento, y escasa ceremonia. Siete personas maté en total, hasta que sólo una faltaba, para completar el número acordado, y la persona que maté anoche fue una mujer, tal como el testigo ha narrado. Todo esto lo hice con la mayor repugnancia y rechazo, y sostenido únicamente por el recuerdo, de mi palabra dada, y por el destino que caería sobre el cuerpo de Amina, si yo rompiera el trato. Esta, Oh Cadí, es toda mi historia, ay de mí, pues de estos lamentables crímenes, no me he beneficiado, y he fallado por completo, en mantener mi acuerdo con el demonio, que sin duda esta noche, consumirá el cuerpo de Amina, en lugar del otro cuerpo que aún necesitaba. Me resigno a vuestro juicio, Oh Hamed Ben Bekar, y no os imploro más piedad, que la muerte, con la que terminaré tanto mi pesar, como mi remordimiento. El asombro de todos los que habían escuchado, fue verdaderamente incrementado, pues nadie recordaba haber escuchado un relato más extraño, y el Cadí, reflexionó un largo rato, y entonces adoptó una decisión diciendo, Debo por fuerza maravillarme de vuestro relato, pero los crímenes que habéis cometido, no son por ello menos atroces, y el mismo Iblis, retrocedería horrorizado ante ellos. Por otra parte debería tenerse en cuenta el hecho, de que le disteis vuestra palabra a Algul, y los hechos fueron consumados para cumplir su demanda. Sin importar, lo horrible es una tonaleza, y tengo además en consideración vuestro pesar, de esposo, que os imperió, a defender del demonio, el cuerpo de vuestra mujer. Por ello, no puedo juzgaros culpable, aunque sé que el castigo que sería apropiado, en un caso tan atroz, no tendría parangón. Por lo tanto os dejo libre, con esta orden, que espiéis vuestros crímenes, de la manera que mejor consideréis, y que apliquéis la justicia a vos mismo, y a otros, en la medida de lo posible. Os agradezco vuestra piedad, replicó Noureddín Hassan, y entonces, se partió de la corte, del gran asombro de todos los presentes. Se produjo un gran debate, en cuanto se fue, y muchos estaban prestos a cuestionar, la sabiduría de la decisión del Cadí. Había quienes mantenían, que Noureddín, debería haber sido sentenciado a muerte, sin demora, por sus abominables actos, aunque otros arguían, sobre la santidad de su palabra, la Dalgón, que les culpaba del todo, o en parte. Y se contaron historias, y se citaron casos, concernientes a los hábitos, de los Ghouls, y las extrañas obligaciones, de los hombres, que habían sorprendido, dichos demonios, en sus búsquedas nocturnas. Y de nuevo, la discusión, retornó a Noureddín, y el Benedicto del Cadí, fue de nuevo atacado, y defendido, con distintos argumentos. Pero ante todo aquello, Hamet Dembekar, permaneció en silencio, diciendo únicamente, esperad, pues, este hombre rendirá justicia, ante sí mismo, y ante los demás implicados, tan pronto como le sea posible. Y de hecho así ocurrió, pues, a la mañana del siguiente día, otro cuerpo fue encontrado en el cementerio, cerca de Basora, yaciendo medio devorado, sobre la tumba de la mujer de Noureddín Hassan. Y el cuerpo, era el de Noureddín, que se acuchilló a sí mismo, para no sólo cumplir, de este modo la orden del Cadí, sino para también, mantener su promesa con el Kun, proveyéndose, del número acordado de cadáveres. Sin duda, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Es una prueba de ello que muchas películas y novelas de horror, se inspiran en historias de terror verdaderas, y en leyendas de miedo reales. El hecho de que sean ciertas, hace que las siguientes historias de terror, resulten mucho más inquietantes. 15.000 vampiros, viven en el Reino Unido. De más está decir, que el tema de los vampiros, se ha convertido en un tópico universal. Sin embargo, las leyendas de vampiros, no son exclusivas, de nuestros tiempos. De hecho, se extienden hacia un pasado tan remoto, como en explorado. Si bien, con el pasar de los siglos, las distintas razas, especies y clanes de vampiros, se limitaron exclusivamente a la literatura. Aún en nuestros días, hay personas que están convencidas de que los vampiros realmente existen, y que han conseguido ocultarse en sociedades secretas alrededor del mundo. En este contexto, los vampiros reales ya no recorren las calles al amparo de la noche y mucho menos se arriesgan a vivir solos. Se agrupan en clanes, se agrupan en clanes que migran a distintas zonas para que sus ataques no levanten sospechas. Si bien esta teoría suena absurda, basta recordar los incidentes ocurridos a principios de 2002, cuando el pueblo malawi reportó una tasa inusual de muertes atribuidas a los vampiros. Denuncia que fue seguida de pavorosas lapidaciones. Incluso el gobernador fue prolijamente apedreado, por una turba convencida de que el gobierno cooperaba con los vampiros. Ahora bien, el fenómeno de los vampiros reales no solo se limita al tercer mundo. En regiones claramente desarrolladas, también proliferan estas creencias. Tal vez el caso más notable sea el del Dr. Emir Williams, profesor de psicología de la Universidad de Glynn de Gales, quien sostuvo que solo en el Reino Unido habita una comunidad de al menos 15.000 vampiros. Este polémico profesor no solo sostiene que los vampiros son reales, sino que viven en una especie de subcultura, de organización subterránea, regida por una serie de leyes morales y éticas que conservan desde hace milenios. Aquí nos enfrentamos con un problema aparentemente sin solución. Si existen 15.000 vampiros en el Reino Unido, sería imposible disimular la cifra de personas muertas que se requiere para alimentarlos. Sin embargo, el Dr. Williams consigue elaborar una teoría que no descarta esta dificultad estadística. Además de los 15.000 vampiros organizados en una sociedad secreta, existen por lo menos unos 30.000 donantes voluntarios o familiares. Es decir, personas que desean convertirse en vampiros, pero que antes deben lograr su fidelidad y compromiso con los hijos de la noche. En este punto, cabe preguntarse cómo el Dr. Williams obtuvo estos datos inquietantes. En principio, gracias al aporte de docenas de personas arrepentidas que reportaron, a riesgo de perder la vida, algunos secretos de los vampiros reales y las sociedades secretas. Según estos informes, los vampiros están organizados en una subcultura que se mimetiza con ciertos aspectos de la cultura gótica. Si bien poseen un alcance global, su desarrollo principal se produjo en Occidente, al menos desde los últimos tres siglos. Dentro de esta subcultura vampírica existen distintas especies de vampiros. Por ejemplo, los vampiros sanguíneos. Es decir, vampiros que se alimentan de sangre humana y que poseen hasta dos familiares propios, o sea, donantes voluntarios. Sobre ellos rige una estricta rutina de migraciones y poseen casi todos los cargos jerárquicos. Son realmente pocos los humanos que consiguen la aprobación para convertirse en estos vampiros. La mayoría, de hecho, tienen varios siglos de vida. Por otro lado, están los vampiros psíquicos, también llamados vampiros emocionales y vampiros energéticos. Son los encargados de lidiar con los asuntos organizativos, logísticos y financieros de la sociedad secreta. A pesar de estos datos, poco y nada se sabe sobre cómo se forman las comunidades de vampiros y qué leyes rigen sobre sus movimientos migratorios. Por eso, el Dr. Williams abrió un breve pero interesante cuestionario online para recopilar información de personas arrepentidas o bien familiares que desean liberarse de la sociedad secreta. Al parecer, obtener información directamente de los vampiros es casi imposible. La encuesta realizada por el Profesor Williams es abierta y posee algunos filtros que rápidamente entorpecen la participación de personas que no están involucradas en la comunidad de los vampiros. Para los que deseen realizar esta encuesta, pueden completarla aquí. 15.000 vampiros viven en el Reino Unido. En la descripción tendrán ustedes el enlace para completar la encuesta. 15.000 vampiros viven en el Reino Unido.